Fue capturado por la Policía Nacional, alias Luna, un sujeto quien se dedicaba a la extorsión no solo en Barranca Bermeja, sino en diferentes zonas del país. A este hombre se le conoció por manipular algunas mujeres haciéndose pasar por brujo. Esto fue lo dicho por parte del coronel Gustavo Adolfo Martínez. Estamos hablando que se dedicaba a, mediante, haciéndose pasar como brujo, vendía un servicio, aparente servicio, para poder ligar a los esposos. Entonces, los casos corresponden a femeninas que buscaban, aparentemente, que esta persona, mediante engaño, ligara a sus esposos. Les empezaba a pedir fotos de partes íntimas, luego ya videos y, posteriormente, cuando tenía todo este material, extorsionaba a sus víctimas. Dejó dicho el coronel en rueda de prensa las prevenciones y cuidados que se deben tener al momento de enviar o suministrar algún tipo de imagen comprometedora que pueda quedar grabado en un aparato telefónico, con el objetivo de extorsionar, como es conocido en este caso. Teniendo en cuenta que este delito se convierte en delitos informáticos por redes sociales y hay que tener mucho cuidado en el manejo de fotografías, de videos, que muchas veces pueden quedar en los celulares y, pues, posteriormente, con este elemento, pues, pueden empezar a presentarse en extorsiones. De igual manera, recordó el coronel el plan que se tiene desde el GAULA de la Policía, con el fin de prevenir hechos de extorsión, de violencia, entre otros, que puedan ser evitados por medio de las denuncias a tiempo. Recordamos el plan que tiene la Policía Nacional, el GAULA, yo no pago, yo denuncio, comunicación directa con el numeral 165, para una atención inmediata desde la ciudad de Bogotá. El GAULA, con el fin de mejorar la prestación de este servicio, de esta línea 165, ha dispuesto un call center desde la ciudad de Bogotá, donde personalmente es atendida y redirigida a las diferentes unidades a nivel país. Recuerden la línea 165, que les permite una comunicación directa a la ciudad de Bogotá, donde recibirán atención oportuna.